Hola bebé, aquí como te ¿Qué tal? Le habla Rolando Chambarrero de Hola Palm Beach y aquí para decirle que se suscriba en nuestra página de YouTube estamos en Hola TV 47 Palm Beach y no se te olvide, dale a la campanita para que recibas nuestras notificaciones Hola bebé, aquí como te